Buenos días, estamos reunidos para llevar a cabo el fallo de la Administración Pública Nacional Número LO-09-630-009-1977-NC-1923. Reunidos en la Ciudad de Durango Durango, siendo las 11.40 horas del día 24 de marzo de 2023, nos encontramos en la sala de juntas de la edición media del Centro CIC Durango, ubicada en Cielo de Papaloapa, Número 222, fraccionamiento alegre, código postal 34.110. Preside el acto, ingeniero Angelicero Tenedor Armíñez, director que anda en el Centro CIC Durango. Interviene, ingeniero Ricardo Manuel García Balanzo, director de obras, un servidor. La licenciada María Jesús Piña Maya, por parte de las actividades jurídicas. Ingeniero Francisco Javier, que es el Endón, jefe del Departamento de Trato y Destinaciones. Ingeniero Francisco Mina Blanco, reciente general de conservación de caracteres. Buenos días. Motivo de llevar a cabo el fallo de la Administración Pública Nacional, número L-09-630-009-977-NC-1023, relativo a la conservación periódica de tramos de la red federal de carteras de viaje en el estado de Durango, con una meta de 33 kilómetros. Mediante la ejecución de trabajo de renumeraciones locales y capa de rodaduras de un riego en 31 kilómetros y capa de rodaduras de un riego en 2 kilómetros. A continuación, los presentes vamos a firmar el protocolo de actuación, el cual ya hemos leído y conocemos, y daremos inicio a la lectura de la acta de edad. Gracias. 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 Gracias.